El día de hoy recibo la visita de un entrañable amigo, compañero de banca en la escuela secundaria en Durango, un conocido duranguense, triunfador, como lo es Manuel Orozco Murra. Él va a estar acompañándonos en mesa de redacción de los lunes con unos temas que son fabulosos en este momento, tratarlos en Durango de primera mano con alguien que sabe, que es experto y que nos puede ayudar mucho, muchísimo en nuestras finanzas personales y puede explicarnos las cosas como vienen para las próximas semanas y quizás meses en nuestro país. Manuel Orozco, buenos días, bienvenido a La Voz de Durango. Gracias, Juan. Como nuevo colaborador voy a tener el gusto de presentarte todos los lunes. Primero Dios. Gracias, Juan. Muy amable. Gracias. Manuel Orozco Murra cuenta con más de 40 años de experiencia, 23 en la banca, 3 como trader financiero y otros 13 años como asesor financiero tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en nuestro país. Inició en 1982 en Banamex, donde estuvo casi 4 años y luego permaneció en operadora de bolsa por 6 años aquí en nuestra ciudad, luego en Piedras Negras y Torreón. Fue invitado a ProBursa, casa de bolsa en Ciudad Juárez, Chihuahua y luego regresa a la comarca lagunera para reincorporarse a la banca en lo que hoy es BBA, lo que fue Bancomer. Después de 4 años se fue a trabajar allá a la frontera norte, a Tijuana, donde en el 2002 fue nombrado director divisional de esta casa financiera bancaria. En el 2006 BBA Bancomer USA le nombra CEO del banco en Los Ángeles, California y en 2009 después de fusionar el banco con Compass Bank se encargó de la banca hispana en la ciudad de Houston, Texas. Es una enorme experiencia la que tiene nuestro nuevo colaborador en la voz de Durango. Pero usted se preguntará, bueno, ¿de qué va a hablar este señor? No, no va a hablar de política, no va a hablar de campañas políticas, tampoco va a hablar de los candidatos. Quizás más adelante abordemos esos temas. Pero ahorita lo importante es aprovechar, Manuel, para que nos ilustre un poco sobre la realidad de nuestro país. Manuel, ¿cómo está México en este momento hablando de su economía? Y su conducción. ¿Cómo se aprecia en los Estados Unidos la conducción política en México? Fíjate, extrañamente, casi siempre de afuera nos ven mejor que de adentro. ¿Será porque decimos los mexicanos que no ven todo lo que está pasando aquí? ¿O será porque nosotros así somos? Si tú ves las variables macroeconómicas, en algunas cosas México se ve mejor que Estados Unidos. El déficit público es menor que el que tiene Estados Unidos. Obviamente esto fue porque la pandemia ocasionó un apoyo muy fuerte en los países desarrollados, cosa que aquí no se dio. Eso también, pues, ocasionó una inflación que ahorita en México sigue siendo más alta. Ahí no nos vemos bien. O sea, mucho del porqué de la alta inflación en esos países desarrollados fue provocado por los apoyos financieros que te dan mayor liquidez. Y como tú sabes, si hay más pesos correteando bienes y servicios, que los que se ofrecen, pues los precios de esos bienes y servicios suben. ¿Verdad? No había papel de baño. No había papel de baño. No había chips para los carros, para las computadoras. Hubo gente que se tardó un año en tener una segunda llave. Entonces, ahora, ¿qué otra variable importante económica existe? El déficit externo. O sea, el déficit externo es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. México, desde hace muchos años, sí, desde que dejamos a un lado el modelo de sustitución de importaciones, donde era un país cerrado, pues México se ha convertido en un país con déficit. O sea, importamos más de lo que exportamos. Esto podría cambiar con el famoso nearshoring, que es algo que está ayudando mucho a México. Se habla mucho de las reservas, perdón, de las remesas, ¿sí? Que es tal vez hoy la fuente más importante de dólares hacia el país, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene esto? Pues todos los dólares que se reciben ahora son convertidos a pesos y como el peso está fuerte, pues no les alcanza a la mejor a las familias que se quedaron aquí en México, ¿sí? El consumo, el crédito que ofrecen los bancos al consumo, que es el crédito más caro, las tarjetas, los créditos personales, pero que bien ayudan mucho porque tú te acordarás cuando éramos un poquito más jóvenes, pues teníamos que ahorrar muchos años para comprar un carro o una casa. Y las Afores y otras medidas que se establecieron en otros tiempos de los neoliberales, pues hicieron que hubiera la posibilidad de dar ahorro a largo plazo. Cuando yo estaba en la banca, antes de irme a trabajar a Estados Unidos, la captación bancaria en México estaba en su mayoría, el 80% de los ahorros a plazos de menos de 90 días. Eso te da una inestabilidad, ¿verdad? Y eso será otro tema para hablar de las corridas bancarias y de las crisis. Entonces México, perdón, México se ve muy bien en muchas cosas. Sí. ¿Es cierto que somos entonces el principal socio comercial de los Estados Unidos? Sí. Con lo que estás diciendo. Sí, 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 ya eliminamos. Y esto, bueno, pues no se debe nomás a nuestra gracia y a nuestra calidad de productos y servicios, que como orgulloso mexicano, pues sí lo vamos a defender, ¿no? Pero tú sabes que hay una guerra comercial muy fuerte entre Estados Unidos y China y hay la posibilidad hasta de un tema bélico entre ambos por dominar el mar. En Durango vamos a estrenar dentro de un año, quizás dos, una planta de automóviles eléctricos de origen chino. Es una fábrica que el gobierno del Estado, pues, invitó a los señores orientales, les gustó Durango, les pareció muy bien invertir y vamos a tener una planta de fabricación china. ¿Cómo aprecias esta oportunidad que tenemos para crear empleos primero para Durango, pero luego viene la exportación a los Estados Unidos, donde se ve que no quieren productos chinos fabricados en México? Bueno, el T-MEC, o lo que era el Tratado de Libre Comercio, una de las cosas que cambiaron, sí, era un incremento en el contenido regional de los productos que se exportan entre los países. Entonces, creo que anda por alrededor del, creo que el 70%. O sea, si tú vas a exportar un producto a Estados Unidos, de México, sí, ese producto tiene que tener un contenido regional, o sea, de Canadá, Estados Unidos o México, del 70%. Puede ser menos, puede ser más, sí. Pero además, por esa guerra comercial que traen los americanos con los chinos, ellos están hablando de grabar adicionalmente un producto de una empresa china establecida en México. Legalmente, cuando tú estableces una empresa en México, esa empresa está con un domicilio en México, se puede considerar legalmente mexicana. Pero si los socios son chinos, pues ahí los congresistas americanos yo creo que van a meter el freno. Ayer el ya casi flamante candidato a la presidencia de la República, de los Estados, bueno, a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, hablaba de que él tiene conocimiento que se van a fabricar carros chinos en México y nos promete un arancel del 100% de entrada a cualquier automóvil chino eléctrico que entre a los Estados Unidos. Pero, Manuel, yo creo que la preocupación de los duranguenses en estos momentos en que se acerca el proceso electoral mexicano, el próximo 2 de junio, pero luego también vamos a vivir las elecciones en noviembre de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le puede pasar al país en materia económica? Remembrando un poco la historia del peso mexicano y sus recurrentes devaluaciones que vivimos hace años y la aparente estabilidad que tiene, que igual pudiera no ser cierta. Bueno, ¿por qué el peso está tan fuerte? El precio del dinero se ve reflejado en un indicador que es la tasa de interés. Las tasas de interés en México están muy por encima de la inflación. Si tú inviertes en CETES, te pagan a 28 días el 11%. Hay una página para invertir directamente, CETES directos. Pero si rebasas de 10 mil pesos, pues ya tienes que abrir una cuenta en el Banco del Bienestar. Ahí tú estás ganando 5 puntos porcentuales arriba de la inflación. O sea, la tasa real es de más de 5%. Y eso hace que inhibas la inversión en México, porque la gente dice, y los financieros hacemos números para ver si conviene comprar otra casa y rentarla o venderla. Me va a dejar más que lo que gano en la tasa libre de riesgo, que es el CETE, o en el banco, que también hay instrumentos que te pagan el 10%. Eso se hace para, eso es la política monetaria, que el Banco de México aplica, como todos los bancos centrales en el mundo, para enfriar la economía. Inhibe la inversión, inhibe el gasto, porque entonces un automóvil que quieres comprar a plazos, pues te va a costar mucho más caro. Si vas también a una tienda que vende muebles, pues también el financiamiento, que de por sí es carísimo en México, pues va a ser más caro. Pero, pues, ¿qué es peor? Morirte debiéndole a una empresa que dicen que después de muerto van y le cobran a los nietos, ¿no? O no tenerlo. El gasto del consumo no ha bajado mucho en México. Y ese es el principal factor del Producto Interno Bruto. Como tú dijiste en la historia, cuando vienen elecciones, se incrementa la inquietud de los empresarios. Yo platiqué hace unos meses en el aeropuerto con un empresario importante de Durango y me dijo yo, hasta que no pasen las elecciones, no invierto. Esa es una cautela entendible porque el patriotismo es un poco como la religión. Se usa por ciertas gentes para conveniencia. Entonces, el capital no tiene patria. Claro. Cuando se estableció en 1982 el control de cambios, hubo mucha gente en México que ahorraba en dólares y les pagaron a lo que el gobierno quiso sus mesdólares. Y yo tuve clientes en Banamés que dijeron jamás vuelvo a ahorrar ni en dólares ni en pesos en México. Y sacaron el dinero del país. Y eso sigue pasando y hay cifras que son conocidas de cada año cuánto hay de dinero que se va de nuestro país. Así como llega remesas, hay gente que dice no me gusta lo que está pasando aquí y yo protejo mi dinero. ¿Verdad? Porque es el tema de los huevitos, ¿no? Los pones todos en una canasta y si la canasta se cae te quedas sin huevos. Claro. Suena medio raro, ¿verdad? Eso no tenía ningún otro fondo. Pero por eso en las finanzas personales es bueno diversificar. tener algo en otra moneda, tener algo en ladrillos, etcétera. Entonces, en este momento, Manuel, yo le voy a pedir a Diego Cervantes me proporcione el teléfono donde usted, amigo del auditorio, nos puede llamar, formular sus preguntas. Nosotros se las vamos a presentar a Manuel para que él nos apoye respondiéndolas. En este momento, Diego, si nos puedes poner en pantalla los teléfonos a donde nuestros amigos de mesa de redacción nos pueden llamar y formular alguna pregunta si tienen alguna inquietud también. O simple y sencillamente saludar a Manuel, porque Manuel es un duranguense como todos, es amigo de todos, él tiene múltiples amistades, muchísimos amigos, entonces, creo que les va a dar mucho gusto verlo en nuestras pantallas. Bien, Manuel, ¿es importante tener el dinero en el banco en este momento? México es un país que está muy mal bancarizado. Eso quiere decir que hay mucha gente en el país que no tiene una cuenta en el banco. Gente, inclusive, pudiente que no usa la tarjeta de crédito, los veo a pagar en efectivo. Yo me pregunto si será por razones fiscales. México todavía es un país, cuando yo estaba en Tijuana, en BBVA, Bancomer, teníamos la sucursal con más cajeros humanos en todo el país, porque se manejan dos monedas en la frontera, pesos y dólares. Hace poco el banco más grande de Estados Unidos anunció que iba a abrir 500 sucursales más, tienen 5 mil. Entonces, no todo se convierte digital, o sea, hay trámites donde tú tienes que confiar en la persona y verle a los ojos y oírlo y verlo y tratarlo y hay gente que hasta, digo, no a las personas, pero quiere tocar las cosas, ¿no? Quiere, por eso en México se invierte mucho en bienes raíces, porque hay la, yo creo, indebida creencia de que el bien raíz siempre ganas invirtiendo en ladrillos. Es, Durango es una plaza muy conservadora, está cambiando, hace poco revisé los datos de captación bancaria, Durango tiene la misma cantidad de dinero en los bancos que en Torreón, no que en la comarca lagunera, y vaya que Gómez no es tan importante y mucho menos lerdo, pero cuando tú ves cuánto crédito hay colocado, el empresario lagunero es mucho más entrón, más agresivo y por eso aquí de 18 distribuidoras de automóviles, creo que nomás una es de Durango. Y creo que ya no. Hay una, porque bueno, la señora era de México, pero se casó con un duranguense, ¿no? Sí, de la que tú hablas, esa ya se dio en, pero en fin, entonces, yo sí veo una nueva camada de empresarios duranguenses, ávidos de ser empresarios, ávidos de saber, ¿sí? Y eso me da mucho gusto. Yo fui catedrático y por eso estoy aquí, porque me gusta compartir mis conocimientos, no que sean muchos, cada vez me doy cuenta que sé menos, pero lo poco que sé, pues encantado de compartirlo. Yo, revisando los empresarios que están en activo, hace poco, hace, no hace mucho se reunieron con el gobernador para hablar sobre las inversiones extranjeras que iban, que iban a llegar y a ver en qué podían participar ellos, y vi gentes que han sido los mismos empresarios que ha tenido Durango durante los últimos 30 años, los mismos empresarios, pero estos mismos empresarios, yo los conozco, son mis amigos, conozco sus negocios, compro en ellos, no han crecido ni un ápice en los últimos, en los últimos años. Veo un empuje diferente en los empresarios foráneos que han llegado a Durango, el único problema que yo le veo es, qué bueno que crean empleos, pero sus matrices están en otras entidades y son impuestos, dineros que se invierten primero en Durango, pero luego salen todos a sus matrices en otras entidades. ¿Tú percibes que en Durango como plaza conservadora el crecimiento está sostenido en qué? En los bienes raíces, en la economía agrícola, en la ganadería, en la industria, en la manufactura, ¿en qué está sostenida la economía de Durango, Manuel? Mira, el principal agente económico de la ciudad de Durango, Durango, es el gobierno estatal. Es el principal empleador que hay. Y es el que ejerce el mayor gasto corriente y ojalá fuera de inversión también. Anteriormente, cuando éramos chavales, pues era el sector forestal el más fuerte, yo creo que tiene todavía un porcentaje importante en el Producto Interno Bruto de la ciudad y del Estado, obviamente que si hablamos ya del Estado, pues hay que incluir las industrias que hay en Gómez Palacio, que es fuerte, que es muy fuerte. El sector minero ha tomado una posición preponderante en el Estado, porque las minas no están en la ciudad, también hay inversión extranjera. Yo el otro día en un desayuno les preguntaba a gente quién es el comerciante más importante de Durango. No me supieron contestar las cinco personas que estaban a la mesa. En el tramo hotelero que es para Durango se ha inclinado y creo que es una ventaja competitiva por la belleza de la sierra, pues tú que publicas tus bellas fotografías ahí eso es algo que es natural, que aprovechemos el ecoturismo, que haya ahí por ahí una canalización y que el gobierno apoye, no que lo haga, yo creo que en algo que estamos mal los empresarios mexicanos es que pedir siempre la ayuda del gobierno. Los republicanos en Estados Unidos uno de sus lemas es menos gobierno, más libertad de los empresarios. Y más asociación también. entonces, ¿por qué? Y un amigo me decía, bueno, es que el gobierno es muy importante y la figura del presidente en México, porque yo le digo, aquí hablan mucho de política, no se habla tanto de política, se hablan más de otras cosas. Sí, ¿qué otro sector importante hay aquí en Durango? Sí, bueno, pues tristemente creo que supimos que varias maquiladoras se fueron, aparentemente por razones de estrategia particular, se me hace muy extraño dado el tema del neocorring, sí, yo sé, amigos, yo he vivido en cuatro fronteras de México y Estados Unidos y amigos que tienen terrenos en parques industriales en Tijuana o en Tecate dicen, no hay, no hay naves, no hay terrenos y nosotros tenemos aquí un parque industrial que creo que nunca se ha llenado. Así es. Creo que hay otro allá por el aeropuerto que es en donde se podría ubicar esta empresa que ojalá llegue, ¿verdad? Y Durango tenga otras fuentes de ingreso. Yo creo que Manuel, Durango está en un proceso de cambio, la mentalidad está dirigiendo, está llegando más gente educada en el TEC de Monterrey, en el Tecnológico de Querétaro, en la Universidad de Nuevo León, mucha gente está llegando a Durango y estudió en los Estados Unidos, la mentalidad de inversión empieza a cambiar, ahora tenemos importantes desarrollos en crecimiento en la sierra con desarrollos ecoturísticos importantes y muy bonitos, por cierto, yo he oído de uno que está por el rumbo de Llano Grande, donde por cierto hay un fraccionamiento que no debe tener menos de 100 cabañas de primera categoría de propietarios que desgraciadamente para nosotros es que se acabaron los terrenos ya en esa zona y tienen que buscarse lugares estratégicos diferentes para poder aprovechar el agua porque el agua en la sierra no abunda. Yo creo que el gobierno podría intervenir muy satisfactoriamente en este tema de procurar el agua a la sierra y el desarrollo de nuestro lugar más paradisíaco que es Mexiquillo que es vamos a pensar la sierra del Nayar etcétera pues está ya prácticamente terminado se necesitan nuevos nuevos polos de desarrollo en la sierra madre para seguir ofertando a Durango en el exterior o en otras entidades para que la gente visite la sierra de Durango Durango sigue siendo agrícola que ahorita la agricultura la está pasando muy mal es un estado eminentemente ganadero que también la ganadería la está pasando muy mal y parece ser que no hay suficientes recursos para echarlo a andar estas actividades primarias al menos en el próximo año tú que recomendarías a un duranguense promedio hacer con su dinero tú crees que vale la pena que ahorita yo salga corriendo y pida un crédito en el banco y compre una casa o compre un automóvil porque a lo mejor al rato se van a poner más caros y no lo voy a poder pagar nunca o no lo voy a poder tener ¿qué harías tú como financiero Manuel? ¿qué consejo le puedes dar al duranguense promedio de hacer con sus capitales? bueno ya ves que cada cabeza es un mundo ¿no? sí señor todos tenemos necesidades diferentes en duranguense promedio pues habrá que ver qué gana qué edad tiene porque cuando yo hago análisis o propuestas de portafolios de inversión se hace una serie de preguntas para hacer un traje a la medida esto es como ir con como si me dijeras bueno ¿a qué le recomiendas a un duranguense para que haga en temas de salud? pues depende de si el señor es diabético o no si le gusta hacer ejercicio cómo come qué come y se pueden dar respuestas generales y así lo voy a hacer pero no es lo más indicado yo creo que es bien importante que la gente ahorre porque la contraparte del ahorro es la inversión si no hay dinero en los bancos en las cajas de ahorro pues no se puede prestar el tema aquí importante y creo que es una gran oportunidad para México es ir disminuyendo la informalidad hay muchos empresarios muchos pequeños micro empresarios en Durango con buenas ideas pero pues muchos de ellos son carritos en la calle y así se empieza en Río Bravo Tamaulipas así conocí un señor que vendía cebollas en una esquina y luego ya después también me tocó financiarle la compra del sexto supermercado con todo y Soriana y entonces hay gente que tiene la ambición tiene la necesidad y el deseo de prosperar para que su familia pueda tener una mejor vida entonces hay que ahorrar cuando menos el 10% de lo que ganas ¿dónde ahorrar? pues según tus necesidades de liquidez se recomienda que tengas 6 meses de sueldo para emergencias para una enfermedad por si quedas desempleado y eso debe estar en una cuenta de ahorros que desgraciadamente pues no pagan nada ¿sí? porque el primer objetivo al invertir es que no pierdas dinero el segundo es que le ganes a la inflación ¿sí? entonces si tú tienes 5 mil pesos ya en aplicaciones de algunos bancos en México puedes comprar sociedades de inversión que te dan un buen rendimiento ahora hay N entonces ahí es necesario y de esto también carece Estados Unidos ya no creas pero en México la educación financiera es muy pobre entonces debería de ser obligatorio que él desde la preparatoria un muchacho o una muchacha sepa hacer un presupuesto claro porque el tema que yo veo peligroso en México y que ya está pasando también en algunos otros países desarrollados es que la gente se endeuda y con instrumentos muy caros y después no van a poder hacer frente aquí es muy común tantos meses sin intereses muy bueno porque le estás ganando a la inflación estás jineteando el dinero ahora si tú vas a pedir un préstamo para hacer los 15 años de tu hija pues este ese el empresario abusado es el que sabe usar el dinero ajeno y ese dinero ajeno está en los bancos o en un prestamista entonces hay opciones de inversión muchas el otro ya estaba viendo cuántas cajas de ahorro hay aquí en Durango y algunos de sus productos no sé si sus páginas estén actualizadas sería tema de otra de otra plática porque pienso ir a dos tres cajas de ahorro a ver qué tan educados están los empleados porque ese es otro tema y qué tan agresivos son para ofrecerte los productos porque ellos tienen metas de colocar productos y a veces no te dan el más adecuado sino para ti sino para ellos claro entonces pues mi afán es pues compartir eso y decir yo sé con algunos bancos son las páginas si tienes acceso casi todo mundo tenemos ya un teléfono inteligente donde puedes entrar a ver las opciones y los productos que te ofrece un banco hablaremos de eso en los siguientes programas Manuel ahorita pues la idea es que que la gente te recuerde que te tenga presente lo que hoy se abordó pues es nada más una probadita de lo que vamos a abordar en las próximas semanas y pues yo aconsejaría aprovechar a Manuel que estará con nosotros va a responder algunas de las preguntas que ustedes nos hagan llegar Diego Cervantes ya puso en pantalla los teléfonos a los que usted puede comunicarse para preguntarle a Manuel y pues no me queda más que agradecerte Manuel tu disponibilidad yo sé que eres un hombre ocupado que tienes intereses muy claros y que tu tiempo vale oro como buen financiero entonces yo te agradezco que estés con la audiencia de la voz de Durango trataremos de hacerte preguntas inteligentes que sean interesantes que sean que apoyen a nuestros lectores y a nuestros televidentes para que el programa se vaya enriqueciendo con la participación de la gente ¿te parece? encantado Juan entonces nos veríamos el siguiente lunes aquí en la redacción de la voz de Durango encantado buenos días buenos días es un gusto tenerte aquí con nosotros gracias y amigos de mesa de redacción de los lunes bueno ya lo saben estará Manuel Orozco Murra platicándonos un poco de la economía de nuestro estado de nuestro país del mundo y pues abordando las preguntas que ustedes nos dejen y temas que ustedes también nos sugieran soy Juanaba Stener y a nombre de nuestro equipo David Enríquez Diego Cervantes les doy las gracias por estar en nuestro programa y hasta la próxima buenos días escucha la expresión ciudadana sin intermediarios la información más relevante del día de hoy solo en la voz de Durango ¡Gracias!